¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Y es Asuka. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les pienso ayudar con uno de los desafíos legendarios de la semana 12. Este desafío nos dice que tenemos que eliminar dianas con armas de la O.I. Así que vamos con el intro y les enseño las ubicaciones de estas dianas. Bueno amigos, para hacer este desafío vamos a necesitar primero tener armas de la O.I. Esas armas en este caso es como el reflejo de pulsos que tenemos aquí. Ya sea que tengamos este, que tengamos el escáner, que tengamos el sniper, cualquier cosa vamos a poderlo hacer. Para hacer el desafío necesitamos un total de 4 ubicaciones, pero hay 12 en total. Les voy a enseñar las ubicaciones. En esta parte saldrían los primeros 2 dianas. En esta zona de pantano pegajoso. Y ahorita les voy a enseñar las otras 2 que hay. Para las otras 2 que se van a encontrar en pantano pegajoso vamos a tener que venir a esta zona. Vamos a venir aquí y en esta zona, en esta montañita, vamos a tener nuestras otras 2 dianas. Les enseño en el mapa exactamente su ubicación. Son estas aquí y con eso podremos hacer nuestro desafío, ya que aquí hay 4 y con 4 tendremos todo. Pero hay un total de 12 ubicaciones. Por si quieren saber dónde están, quédense. Para la siguiente ubicación van a salir 4 dianas también en la alameda afligida. Van a estar repartidas en 2 zonas y cada una va a tener 2. La primera zona va a ser exactamente aquí, en la orilla de la casa. En esta zona más o menos van a salir las dianas, así que las tendremos que destruir. Y van a salir exactamente en esta zona en el mapa. Para las otras 2 vamos a tener que venir a esta zona. Vamos a venir por esta zona y más o menos por aquí van a salir nuestras otras 2 dianas. Les enseño en el mapa exactamente la ubicación. Es aquí. Y ahora vamos por las otras 4 ubicaciones. La siguiente ubicación va a ser en carretes comprometidos. De igual manera va a haber 2 ubicaciones y cada ubicación va a tener 2 dianas. Entonces la primera ubicación la tendremos aquí, en esta partecita, acá abajo. Les enseño en el mapa. Es aquí. Y la otra ubicación va a ser en la parte de atrás, aquí, donde es este arbusto gigante al final. En esta zona vamos a tener nuestras otras dianas. Es aquí. Les enseño en el mapa. Aquí. Con esto tendremos las 12 ubicaciones y podremos hacer el desafío, ya sea que cargamos en cualquiera de las ubicaciones. Yo les recomiendo carretes comprometidos porque es la manera más rápida de hacer este desafío. Ya que las dianas están muy cercanas a conseguir un arma de la OI para poder hacer este desafío. Si este video fue de tu ayuda, me ayudas mucho dejando tu manita arriba y compartiéndolo con tus amigos para que también sepan hacer estos desafíos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.